¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy os traigo una guía que, bueno, personalmente creo que es una guía bastante básica De hecho, creo que traje una similar en este mapa hace mucho tiempo Pero bueno, no está mal repasarla, además que hay nuevos trucos dentro de esta guía Y bueno, está bien actualizarla y ya os digo, sobre todo acordarse de ella Porque los main Thermite, de verdad que vais a apreciar esto A pesar de que Thermite no ganase el torneo de Instagram, yo a Thermite le sigo queriendo muchísimo Así que vamos allá, joder, me he comprado esta skin, es súper fea Yo no sé por qué me compro esto, es horrible, bueno, da igual, ahí la tengo Vamos allá, ¿vale? ¿Qué os voy a enseñar hoy? Os voy a enseñar a abrir con Thermite Todos los puntos de litoral, a excepción de Jucas, ¿vale? A excepción de Villar, Cachimbas, como queráis llamarlo Porque ese punto realmente, a ver, se puede abrir con Thermite Pero lo cierto es que tampoco es un punto que sea necesario llevar a Thermite, ¿no? Entonces os voy a enseñar a abrir el resto de puntos del mapa con Thermite Sin la necesidad de toucher, ni twitch, ni leches, ¿vale? Vais a poder hacerlo vosotros solitos Incluso esto lo podéis hacer si estáis jugando solo Q Y jugáis Thermite y queréis ayudar al equipo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir, por ejemplo, vamos a empezar ¿Será posible? Vamos a empezar abriendo, eh... Vamos a empezar yo creo que por cocina, que es lo más interesante, ¿ok? Luego abriremos penthouse Y luego os enseñaré a abrir bar rosa y bar azul Que es el punto, pues, menos interesante, diría yo Porque no se suele defender ahí, ¿vale? Además es lo más, es el más básico Entonces, bueno, vamos a enseñaros a abrir cocina Vamos a empezar abriendo esto, ¿vale? Y lo he dicho, vamos a abrir esta pared, ¿ok? Y esta, que vosotros diréis Pero me igual, ahí se ponen bandits, ¿cómo vas a abrir esa pared? Ajá, no os preocupéis que yo tengo aquí mis supertipos, ¿vale? Esta pared, bueno, estas cuatro no se suelen electrificar tanto Pero estas tres sí se suelen electrificar bastante Y cierto es que si no están electrificadas, aún así Si tú vienes aquí con Thermite y pones aquí la carga Te van a matar desde ahí 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 Te van a matar desde aquí Te van a matar desde... Te van a matar desde mil sitios, ¿vale? Entonces, es muy arriesgado poner aquí una carga de Thermite Y os voy a enseñar a poner la carga De una forma mucho más sencilla y mucho más cómoda, ¿vale? Vamos a venir por aquí Lo más seguro es que si estamos puseando cocina Pues algún compañero esté jugando esta puerta Y lo más seguro también es que haya un Sledge o un Buck Que se suban aquí arriba para abrir el techo Porque es supertípico abrir el techo de cocina ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues, molto sencillo Vamos a venir con Thermite Vamos a entrar con él Y vamos a poner la carga tal que aquí, ¿vale? Al lado de la hatch O sea, no en la hatch Sino al lado, ¿vale? Aquí lo más pegado a la pared que podáis Y una vez que la carga esté ahí colocada Si nos fijamos Vamos a bajar, ¿vale? Vamos a abrir la pared que hemos dicho Sin ningún tipo de problema, ¿ok? Vale, ahí tenemos la pared Vamos a... Bueno, dejo el defuser Ahí tenemos la pared Entonces vamos a darle cañita Fijaros ¿Vale? Ahí se ve como se acciona Y ahora al explotar Como podéis ver Se rompe la pared de tal forma ¿Vale? Que si esto luego lo abrimos Cierto es que se queda semiabierto Pero eso va a despistar mucho a los enemigos Ya os aviso Y luego esto como se queda semiabierto A poco que disparemos ¿Ok? Vamos a poder abrir Y vamos a poder pues ya Disparar a quien esté en esta posición ¿Vale? Ya os digo Es un truco bastante bueno Porque la gente Generalmente Bueno, yo este no lo he visto casi nunca usar Y despista muchísimo a los enemigos Si encima traes un back Que luego abra esto Es increíble Y ya veis que el ángulo Que vais a tener Es súper bueno Porque podéis matar a todos los que estén aquí Que además suele ser una posición bastante típica Vais a poder matar incluso a la mira Si me apuráis, ¿vale? Desde aquí podéis holdearla E intentar engancharla Y demás O sea, está súper 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 bien ¿Vale? Entonces ahí tenéis ese spot Y ahora vamos a abrir también esto Que más o menos hay que hacer lo mismo ¿Vale? Todos los spots están un poquito enfocados A hacerlos así A abrir de esta forma Pero claro Es importante saber Dónde hay que colocar la carga Para que esto funcione ¿Ok? Porque hay gente que coloca la carga en la trampilla Pero no es lo mismo Hay que colocarlo Pues eso Fuera de la trampilla Y aquí más de lo mismo ¿Vale? Vamos a abrir aquí Justamente debajo de esto ¿No? Fijaros ¿Veis esta gráfica? Donde pone ¿Por qué me matan los enemigos? Esto de aquí Es por lag ¿Vale? Y esto ya son otras razones Entonces aquí Justo debajo Vamos a poner la carga de termita Lo más pegado a la pared posible Y aquí le vamos a dar candelita Y vais a ver que el sistema Es el mismo Que se va a quedar Abierta la pared ¿Vale? ¿Vale? Bueno, fijaros que ahora Lo que ha ocurrido Es que se ha abierto por aquí ¿Ok? Que me diréis ¿No se ha roto, amigo? Sí, sí se ha roto ¿Vale? Se rompe por ahí Esto si está reforzado Yo os digo que se rompe ¿Ok? Y ahora ya Podéis abrir Sin ningún tipo Bueno Si esto le apetece ¿Vale? Podéis abrir Sin ningún tipo de problema A tiros Y con esto Podríais enganchar A la mira Que se pone ahí ¿Vale? Ahí Donde está esa posición Ya sabéis que ahí se pone la mira La podéis matar Podéis matar a lo que se pone Por aquí por cocina En fin Tendríais muy buen ángulo Ya veis que es bastante Bastante fácil Abrir desde ahí arriba Porque es una posición Bastante típica ¿No? Para Bueno, para pusear Con un sledge Para pusear con un back Con un fuse Todo este tipo de personajes Que se encargan De hacer juego vertical Pues aquí Con este truquito El termite puede acompañarles Así que nada Ahí tenéis todo Outrucaso Habéis visto que funciona Bastante bien Lo dicho Servió para abrir estas dos Y nada Ahora vamos Bueno, ya hemos hecho cocina Vamos ahora con penthouse Que tendréis también bastante dudas Porque penthouse Al final es un mapa Eso es un mapa Es una posición que está arriba No abajo Con lo cual ¿Cómo lo haré? Pues vamos allá Cierto es que este truco Es un poco absurdo Entre comillas Porque cierto es que Vamos a hacer muchas tonterías Cuando en el fondo Puedes hacer otra cosa Que es mucho más rápida Pero bueno Os voy a explicar ¿Vale? Vamos a suponer Que han reforzado penthouse Que han puesto Yo que sé Bandits Y obviamente Se han puesto bandits Madre mía Me ha nacido mal Perdonad ¿Vale? Se han puesto bandits Lo que haría un equipo normal Digamos Es lo siguiente Y es que se vendría alguien por aquí ¿Vale? Por esta zona Cogería su Claymore La pondría para evitar Los típicos runouts Que por cierto Os tengo que traer una guía de Claymore A ver si me acuerdo de grabarla Y que hoy estoy Bueno De hecho es que Lo que digo Me estáis viendo con la misma sudadera Yo creo que ya en 40 vídeos Porque estoy grabando Todos los vídeos el mismo día Pero bueno Abrimos esto Y desde aquí Hacemos pum Y rompemos los bandits Pero bueno Vamos a suponer ¿Vale? Que el equipo enemigo Es la leche Y lo que han hecho Ha sido poner Una garra de caída Ahí Escondida O yo que sé Cualquier historia ¿Vale? Imagina que O bueno Imagina que estés jugando solo Q Y os da mucha pereza hacer esto Dices Uy que pereza ir a la ventana Que me maten con el Thermite Para luego venir para acá Imagina que vuestro equipo Es inútil Y lo tenéis que hacer todos vosotros Pues en lugar de hacer eso Y estar perdiendo tiempo En hacer rapid En dar la vuelta En no sé qué Podemos hacer Lo siguiente ¿Vale? Que es venir por aquí Entramos directamente en VIP ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es Vamos a poner la carga de Thermite Lo más pegada A la pared posible Cuidado Si hacéis esto Porque si pegáis Mucho mucho la carga ¿Ok? Igual se electrifica Y se rompe la carga Así que al loro Y una vez que hayáis hecho esto Le dais candelita ¿Vale? Y como veis Se rompe por debajo El suelo Así que desde aquí Podéis romper los bandits ¿Ok? Romperíais ese bandit de ahí O imaginad que hay una garra de caid Y lo que digo Blancan roto un poco el suelo Y han puesto ahí una garra de caid Si rompéis este suelo La garra de caid También peta ¿Vale? Así que podríais también Si no una mala Romper la garra Y ya O romper este bandit ¿Vale? Y ya podríais abrir Ahora ¿Qué se puede hacer también? Podéis hacer lo siguiente Lo que pasa es que esto es súper arriesgado ¿Vale? Podéis venir Pegaros a esta pared ¿Ok? Y poner aquí la carga de termita Podéis ponerla o bien por aquí O bien Vamos a cogerla Me encanta como la despega O bien la podéis poner aquí ¿Vale? La podéis poner también aquí Y activarla ¿Qué pasa si la ponéis aquí? Pues que lo más seguro es que desde ahí os peguen un tiro Porque van a estar defendiendo esa zona Pero yo que sé Suponed que habéis limpiado eso Que hay un caselo Yo que sé Cualquier cosa ¿Vale? Que podéis hacerlo ¿Vale? Y podéis Podéis darle caña Entonces si le damos aquí cañita al termite Aunque esté electrificada la pared ¿Vale? Vais a ver que Hacemos aquí la rotonda ¿Vale? Y ya podéis Y ya podéis entrar Vaya a lo que viene a ser Viva Así que tenéis esas dos formas De abrir Master Podéis o bien poner la carga en el suelo Romper los bandits Y luego romper la pared normal O bien podéis hacer esta flipada ¿No? Esta pipada Para directamente abrir Además si hacéis esto Y están los bandits puestos Se van a rayar bastante Porque van a decir ¿Dónde demonios están abriendo? Porque no se ve O sea no se ve La carga de termite Porque al final La estáis poniendo en otra pared Y se van a rayar mucho Porque claro Ahí van dispuestos No puede ser que estén abriendo eso Pues sí Estáis abriendo eso Así que les podéis pillar Por sorpresita Y ahora vamos a Bueno la zona de Bueno no tengo cargas Voy a recuperar las cargas Y vamos ahora A la zona de Bueno de bar rosa Y bar azul Bueno vamos a ello Ya os digo Bar rosa Bar azul Como queráis llamarlos Salón amanecer Y vamos con Nuestro termite Por supuesto Me he cambiado a camuflaje Este es más bonito Este es más cookie Es más de mi estilo Pero bueno vamos allá ¿Qué os voy a enseñar a abrir? Bueno os voy a enseñar Obviamente A ver es que Esta no se puede abrir ¿Vale? Esto no hay más Pero ¿Quién demonios Efectifica esto? ¿Sabéis? Es absurdo Os voy a enseñar a abrir A ver os puedo enseñar a abrir Bueno es que esta también se puede abrir Pero esta No sé hasta qué punto merece la pena Se pueden abrir varias aquí Pero yo creo que las más importantes Van a ser esta y esa ¿Vale? Pusear azul es lo más cómodo Pusear rosa está guay Pero se pusea con montagne Por ahí Todo esto Bueno es que ya os digo Es que este punto no se coge para nada ¿Quién demonios defiende aquí? Mira a partir de ahora Voy a empezar a defender aquí Cuando toque el litoral Porque yo creo que la gente No sabe atacarlo Y tiene que marear muchísimo Pero bueno vamos allá ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un poquito Lo mismo que hemos hecho En el resto de puntos La primera pared va a ser esta Ok La de aquí abajo Entonces podemos elegir Yo la voy a abrir por la mitad Porque estamos aquí haciendo el ejemplo Entonces para abrirlo por la mitad Pues tan solo tenemos que poner Nuestra carga A ver Ahí ¿Vale? Lo más pegado a la pared posible Y una vez que la hayamos puesto Le damos candela Y como veis Se abriría Ahí está Del tirón Además esta no hay que hacer luego Perforación con la metralleta Ni nada Esta se abre así Tal cual Y la verdad es que está Bueno está bastante Bastante pepino ¿Ok? Esto es un truco que va muy bien Luego además os Bueno Voy a hacer ahora Voy a gastar las dos cargas Y os voy a enseñar también Dos trucos extra ¿Ok? Que no tienen nada que ver con abrir Pero son truquitos con termite Que os puede venir muy bien ¿Vale? Para este mapa Y lo dicho aquí podéis enganchar Podéis tener a alguien Ahí subido ¿No? Que también coja ángulo O podéis tener a alguien aquí esperando Le dices a un colega Eh ponte aquí Que voy a abrir Y los matáis Pero bueno Lo dicho Como también es posible que estos trucos Los uséis jugando en solo queue Pues bueno Os podéis colocar vosotros mismos Sin ningún tipo de problema Y ahora vamos a abrir Esa de ahí ¿Vale? Que esta es un poco más difícil Porque el punto Donde hay que colocar la carga Es un poco ambiguo No es tan claro Como estos Y lo que hay que colocarlo es Pues mira Lo habéis visto ¿No? Como a la alfombra rosa Pues a la izquierda De la alfombra rosa Colocáis aquí la carga ¿Ok? Y esto En principio Debería Bueno Debería abrir la pared ¿Ok? Ya os digo Es que hace siglos que no lo uso Creo que es ahí Pero no me hagáis mucho caso Estoy grabando un poco también De memoria Esta guía Vale Le damos caña Y si mira mira Clavadísimo Clavadísimo Niño Clavadísimo Ahí está Y reventamos toda la pared Y como veis De nuevo ángulo A la rotación Que seguramente hayan hecho ahí ¿Vale? Toma la bomba Podemos matar A los que intenten Rotar por cocina Si hemos abierto ahí Porque podéis abrir las dos O sea podéis hacer esto Un coladero Que flipas ¿Vale? Entonces bueno Aquí tenéis el truco Que ya veis que va muy bien No hace falta disparar Ni nada Se abre aquí el techo Y queda de lujo Y ahora os voy a enseñar Pues lo dicho Un truquito más Que a ver si os sirve A ver Es que es una chorrada Pero bueno Ya os enseño Que igual Pues oye En algún momento Os puede venir bien ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a A venir a la zona de patio De cuadrado Ok Vamos a venir por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a suponer Vamos a suponer Que han electrificado La planta de arriba De jucas Que ya os he dicho Que no hay ningún truco Para abrir esta pared Más que este Que es la única cosita Así que se me ocurre ¿Vale? Vamos a suponer Que han puesto ahí Las Las baterías Y todo el rollo Entonces vamos a poner Nuestra carga de termite Lo más arriba posible De la planta inferior Le vamos a dar caña ¿Vale? Y en principio La explosión Rompe esto ¿Vale? De tal forma Que podéis Pues un poquito Hacer aquí agujeros Y enganchar La típica posición De detrás del escudo Que se suele poner ahí Y demás ¿Vale? Pero ya os digo Es un truco Hay veces que abre Otras veces que no Hace cosas raras Este truco O sea es Por eso no lo quería meter En la guía como tal Porque es que Es esto Que hay veces que sí Otras veces que no Ya sabéis Las explosiones De este juego Van un poco Como quieren De todas formas Esto es una tontería Porque si van a coger aquí Mira cogeis a un maverick Hacéis aquí un agujerito Y ya podéis enganchar A que se pone detrás del escudo Bueno es que hacer rappel aquí Es un poco un suicidio ¿Vale? Entre comillas Pero bueno Si tenéis buen equipo Y os cubren y tal No deberíais tener problema Además podéis generar aquí Un ángulo Todo fresco Hacia jucas Y demás ¿Vale? Así que nada Esta es la pequeña guía Que quería traeros En este mapa del litoral Con termite Y nada Espero que os haya gustado Y os digo Es una guía sencilla No es una guía sencilla Es algo que ya había Entre comillas hecho Pero nada Espero que os sea de utilidad Chicos Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao Chau 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 Chau